Quiero mostrarles, así está, que la dejaron con manchas, miren ahí cómo está. Voy a limpiar este zinc, que miren cómo lo dejaron, esta estufa también la voy a limpiar. Miren cómo está y la voy a limpiar también. Y el microondas porque es para limpiar todo eso. Me recomendaron un producto que es este. Dice que se use un paño húmedo, que se le eche al paño húmedo y se frote, entonces después se limpie bien. Ahí está la dirección de cómo usarse. Entonces yo lo voy a tratar y les voy a dejar saber cómo me va. Aquí tengo el polvo. Dice que es para stay in steel. Está húmedo. Vamos a ver. Voy a empezar en este lado. Ahí se logra ver un poco todo el sucio. Solo voy a frotar de este lado. Miren todas las manchas. Pues vamos a ver si es verdad que me funciona. Porque si no es verdad. Vamos a ver. Oh my gosh. Yo creo que funciona. Ya le pasé a todo. Miren para allá, mis amores. Esto funciona porque funciona. Oh my gosh. ¿Se acuerdan cuando les mostré este lado? Oh Dios. Fíjense qué diferencia. Pero miren. Todo el sucio se fue. ¿Se acuerdan ahí que había una pega? Algo que pegaron ahí. Esto es rayón también. Eso no se le va a ir. Pero todo el sucio se le fue. Así que. Y miren. Tiene un brillo de nuevo. Miren cómo se ve el zinc ahora. Y miren la estufa. Ya está todo limpio. Bueno. Ya saben. Si quieren limpiar su nevera. Este es el estilo. Este es el producto. Lo garantizo. Me funcionó. Y aquí hay una parte que dice. El que lo usa una vez. Lo sigue. Usando.